Espero que hayas venido preparada, porque conmigo no podrás. Hoy me daré el gusto de bailar sobre tu propia tumba. ¿A quién se le ocurre tratar de imitarme o de igualarme? Mamarracho, debes estar arrepentido de haber venido hoy a pasar pena. DJ Jason, el malandro de los SoundCloud. ¡Suscríbete al canal! No te cansas de hacer siempre el mismo ridículo. DJ Jason, el malandro de los SoundCloud. No te cansas de hacer siempre el mismo ridículo. No te cansas de hacer siempre el mismo通o. años y sin relaxes. No te cansas de hacer siempre el mismo ridículo. ¡Suscríbete al canal!